El caso Audios es un escándalo político-económico en Chile que involucra al abogado Luis Hermosilla y al director general de la Policía de Investigaciones, PDI, Sergio Muñoz. Los hechos se desencadenaron tras la revelación de audios obtenidos del celular de Luis Hermosilla, en los cuales se discuten presuntos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, SII, y la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, para obtener información privilegiada. Estos audios implican directamente a Sergio Muñoz, quien será formalizado por infracción al artículo 31 de la Ley 19.913, y por infracción al artículo 246 del Código Penal. El artículo 31 de la Ley 19.913 se refiere a la entrega o difusión de antecedentes de una investigación a terceros ajenos al procedimiento o a terceros afectados en la indagatoria. El artículo 246 del Código Penal sanciona al empleado público que indebidamente anticipe, en cualquier forma, el conocimiento de documentos, actos o papeles que tengan a su cargo y que deban ser publicados. Este caso ha causado un gran revuelo, y las investigaciones continúan para esclarecer todos los hechos, y la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, para obtener información privilegiada. Estos audios implican directamente a Sergio Muñoz, quien será formalizado por infracción al artículo 31 de la Ley 19.913. Estos audios implican directamente a Sergio Muñoz, quien será formalizado por infracción al artículo 31 de la Ley 19.913.